Una persona ha muerto después de saltar desde el paso elevado de la Interestatal 5 cerca de Antelope Boulevard en Red Bluff. Esto ocurrió el domingo 22 de septiembre. La policía dice que después de que la persona asaltó, también fueron atropellados por un coche y murió a causa de sus heridas. Sucedió alrededor de las 8 de la tarde. La policía está reiterando la identidad de la persona hasta que se notifique a los familiares.